Ella es Marianela Artavia, sobreviviente de cáncer de seno. Al igual que ella, la Fundación Esperanza de Vida se une para organizar la segunda edición de la carrera atlética pro cáncer de mama. Marianela vivió en carne propia lo que ella describe como una pesadilla. ¿Qué sentí? Miedo, temor. He visto gente, mujeres, morir de cáncer de mama. Tenía una amiga que murió de cáncer de mama. Cuando yo me di cuenta que yo tenía cáncer de mama, yo creí que ya me iba a morir. Le entra a uno mucho temor, mucho temor de lo que viene. Cosas que el que no ha pasado por esto, no se imagina lo duro que es. Por eso, este año, decidió unirse a la Fundación y de esa manera ayudar a otras mujeres que están pasando por la misma situación. Lo económico es muy duro. Yo estuve viajando a San José, bueno, tengo dos años de viajar a San José, que los gastos, que hay tratamiento que le ponen a uno que uno necesita comprarse unas medicinas para que ese tratamiento le caiga a usted suave, que no lo caiga a la cama, porque yo, hay momentos cuando me ponían la quimio, gómitos, diarrea, mareos. Entonces hay tratamientos que la caja no lo da. Entonces, por medio de esto que estamos haciendo, podemos ayudar a otras personas. En esta oportunidad, la carrera será el 26 de octubre y contará con el respaldo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Además de la competencia, en esta ocasión habrá una caminata en la que podrá participar toda la familia. El costo de la inscripción para la competitiva es de 10 mil colones y se puede realizar en Deportes Canastico y en la oficina del comité. Todo el dinero recaudado será para solventar algunas necesidades especiales que tiene la agrupación. Nosotros queremos organizarnos más y ya con ese dinerito buscar ayuda y contar con un psicólogo, algún médico, un enfermero y un nutricionista, porque en el caso de nosotros, cuando iniciamos ese proceso no sabíamos nada y ahora queremos hacer un llamado, que cuando diagnostiquen a alguien nos busquen y pueden contar con el apoyo de nosotros. Si usted desea solicitar más información lo puede hacer comunicándose al número de teléfono 2770-6212. ¡Gracias!